El arpa la descubrí porque yo viajaba hace un tiempo muchísimo con una familia que tengo aquí en Jerez. En uno de esos viajes en el extranjero la vi, la vi por primera vez, pero nunca la había visto en persona y me quedé hechizada. Desde que la escuché, desde el primer momento, me pareció un instrumento flamenco. El haber nacido aquí, en Jerez, a mí me ha dado el gran regalo de poder vivir el flamenco desde la niñez. Desde un primer momento he huido del sonido, sobre todo de la influencia del sonido clásico. Yo tenía claro que no quería que el arpa me sonara clásica, el sonido quería que fuera flamenco. La soledad le puse arpa honda porque ese era mi objetivo cuando yo vi el arpa y cuando decidí meterme a hacer flamenco con el arpa. Mi objetivo y mi deseo era hacer la flamenca. A mí me gustaría hacer la flamenca, el arpa, que suene flamenca. Un saludo para todos los espectadores del flamenco. Gracias.